El día de hoy 20 de octubre Thomas Newman celebra un año más de vida, quizás su nombre no te suena mucho, sobre todo si no eres un fanático del cine, pero él ha compuesto la banda sonora de más de 50 películas, ¿quieres saber más? Pues entonces acompáñame. Yo soy Belén y esto es Encuentros Musicales 760. Newman nació el 20 de octubre de 1955 y más tarde estudió en la Universidad de Yale, de donde se graduó como licenciado en Artes y como Máster en Música. Su primera producción fue para la serie de televisión The Paper Chase en 1978, en la que trabajó para su tío Lionel. Dos años más tarde, bajo la supervisión de John Williams, musicalizó una escena de la cinta El Retorno del Jedi. Sería hasta 1984 cuando comenzaría a componer bandas sonoras con crédito propio. A lo largo de su trayectoria ha sido nominado a diversos premios, entre los que destacan el Oscar por Mejor Banda Sonora, por películas como Tomates Verdes Fritos y Belleza Americana, y los premios BAFTA y Grammys de las que ha sido ganador en una ocasión. Un dato curioso sobre él es que ha sido nominado al Oscar 15 veces, pero no lo ha ganado en ninguna, con lo que se convierte en el compositor vivo que más veces ha sido nominado sin ganar. Y hablando de los premios de la Academia, también cabe mencionar que desde 1994 y hasta 2006, intervino en la musicalización de al menos una película nominada en cada año. Las películas Cadena Perpetua de 1994, Belleza Americana de 1999, producción que le ganó un premio BAFTA y un Grammy. Además están las cintas Buscando a Nemo, una serie de eventos desafortunados, Buscando a Dory, Pasajeros, Conoces a Jock Black, entre otras, así como Wall-E, producción que también le mereció un Grammy. El trabajo de Newman ha sido en varias ocasiones de la pantalla grande, ya que algunas de sus composiciones se han utilizado en los Juegos Olímpicos de verano e invierno. Seguramente has visto al menos alguna de estas películas, ahora sabes quién es la mente maestra detrás de la ambientación musical, así que feliz cumpleaños Thomas Newman. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, si el video te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando el video esté disponible. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias.